Un alivio en medio de un extenso camino. Así ven los venezolanos el albergue que abrió la municipalidad de Pérez Celedón para los migrantes que van llegando a nuestro cantón. Uno de los recintos dentro del polideportivo de San Isidro del General es utilizado para que estas personas puedan estar un par de días antes de continuar con su ruta hacia el norte. Los extranjeros consultados este miércoles por TV Sur Pérez Celedón destacaron la oportunidad que les brindan en nuestro cantón. Gracias a Dios Costa Rica nos ha apoyado mucho en todo momento, nos ha comido, como está bien, estamos aquí durmiendo gracias a Dios, estamos en la calle y siempre agradecido con Costa Rica. ¿Cómo ha sido esa travesía? El Dariel es lo más fuerte por el momento que hemos pasado, pero ahorita es médico, hay que seguir pasando y vamos a ver cómo se mueve la cosa más adelante. Sí, la verdad es que nos han tratado muy bien, re bien, la gente nos apoya mucho y gracias a Dios estamos re bien, gracias por ello. Nos han dado vitaminas, comida todos los días, desayunos, almuerzos, cena, gracias a Dios. Unas 50 personas permanecían en este albergue durante este miércoles.